Bueno, ya estamos con Katherine Larraguibel en Doctora en Casa. Gracias por estar con nosotros, Katherine, en este espacio. Muchas gracias, Claudio, por la invitación. Sí, además que hoy día vamos a hablar de un tema que a mí me fascina, que es el embarazo. Entonces, para mí es un agrado hablar del embarazo. Oye, Katherine, y a propósito del embarazo, vamos a hablar de aquellos nutrientes que son importantes que la mujer incorpore en este periodo. Yo sé, Katherine, que son muchísimos, que hay muchos nutrientes que son vitales como para un buen desarrollo del embarazo. Pero hoy día vamos a hablar de algunos que tú nos trajiste directamente seleccionados para este espacio. Sí, mira, vamos a hablar de los principales. Principalmente la embarazada aumenta el requerimiento proteico y es importante, en el fondo, que no deje de consumir proteínas y que aumente un poco más el consumo de lácteos, de carne o de proteína vegetal, si es una embarazada vegetariana como legumbres, etcétera, porque a la larga está formando una personita adentro. Entonces, esa personita necesita estructura y las proteínas son estructura. Entonces, una parte importante son las proteínas. Otra parte importante que no puede olvidar una embarazada es el omega-3, que principalmente sabemos que se encuentra en los pescados, ya, de buena calidad en el fondo. El DHA es como la clave en términos de omega-3 y es importante entender que a lo mejor si es que no puede cubrir el omega-3 necesario con los pescados porque no le gustan, hacer alguna suplementación de omega-3. También es importante que la embarazada tenga un poquito de cuidado con las cosas con mercurio, porque si bien yo dije que el pescado era importante, por ejemplo, si va a comer atún en lata, no se recomienda, se debería comer una a dos veces al mes como mucho, igual como los choritos, porque tienen este mercurio que a lo mejor no es tan beneficioso e independiente de que aporte el omega-3 que yo conversaba recién. Hay otro nutriente muy importante que es el hierro en la embarazada, porque en realidad y por eso se da por lo general algún suplemento de hierro, todos los ginecólogos lo dan en el fondo en este proceso, porque aumenta muchísimo el requerimiento de hierro. Una mujer normal necesita 18 milígramos al día, no embarazada, en cambio una mujer embarazada necesita 28 milígramos al día de hierro, o sea, aumenta mucho, entonces es muy difícil cubrirlo con la alimentación, casi imposible, entonces en ese sentido es importante a lo mejor aumentar o dar un suplemento de hierro que pueda generar este beneficio. Y también recordar, obviamente la embarazada no puede tomar té y café porque tiene cafeína y va a aumentar un poco también el proceso del niño, en el fondo como que el niño esté un poco más inquieto, este niño en formación, y porque inhibe la absorción del hierro también. ¿Ya? Es importante a lo mejor dar un hierro que sea lo más natural posible, lo más orgánico posible, con la menos cantidad de aditivos posible, para que realmente en el fondo no estemos generando un perjuicio a la hora de suplementar. ¿Ya? Yo en general trato de recomendar siempre los productos de salud, porque ellos son todos orgánicos, entonces generan esto, y además que tienen mejor absorción, porque por lo general, bueno, hay dos formatos, hay líquido y en cápsulas, pero prefiero mucho más para una embarazada el formato líquido, ¿ya? Que a la larga va a generar mejor absorción. También la embarazada necesita mucho calcio y zinc, porque está formando una persona, vuelvo a insistir, entonces a la larga también incorporar a lo mejor algún suplemento que contenga calcio, para que en el fondo quede esto cubierto y no tengamos déficit de calcio. ¿Ya? Quedándonos con estos productos que son importantes para la mamá, el fierro, calcio y zinc, ¿hoy día existe algún suplemento donde se pueda encontrar esto y la mamá lo pueda consumir con seguridad? Sí, sí, como yo te mencionaba, dentro de Salus, tenemos la opción del Salus Inam, que en el fondo es el que aporta calcio y vitamina D, y un montón de complejos de vitamina extra, y también obviamente lo que aporte hierro, entonces tenemos las dos opciones en el fondo, y podemos hacer una mezcla de los dos suplementos en el fondo, no tiene por qué ser solo uno, entonces podemos mezclar los dos si es que a lo mejor, yo siempre recomiendo en verdad que el ginecólogo sea el que indique que tiene que haber un suplemento de calcio, ¿ya? Porque algunos ginecólogos no lo indican, entonces si el ginecólogo no está indicando ese suplemento de calcio, adicionar los dos y mezclar los dos en el fondo. Ah, perfecto, perfecto, clarísimo. Muchísimas gracias, Katherine, por estar hoy día con nosotros y darnos estos tan importantes consejos de alguien que lo vivió en carne propia. Sí, hace muy poco, así que, lo sé, con conocimiento de causa en el fondo. Exactamente. Muchísimas gracias, Katherine, y nos veremos en un próximo capítulo, gracias. Muchas gracias, Claudio. Nos vemos, hasta luego. ¡Suscríbete al canal!